BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mociati. Muy buenas noches. ¿Cómo lo presento? Bueno, ¿cómo es? Bueno, él representa a todos los grandes empresarios chilenos. Eso es, es Alfonso Suet, la nueva camada de los empresarios más jóvenes. Tuve una pelea histórica con Germán Montmüllenbrock. Trabajó con Sebastián Piñera durante tres años y por lo tanto lo conoce perfecto. Desde su etapa más joven y cómo ha ido evolucionando. Dice que viene a renovar el empresariado chileno. Dicen que es porfiadísimo. Alfonso Suet nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. ¿Muy porfiado? No, no. Eso dicen. Yo me dejo convencer. Me dejo convencer. ¿Cómo dicen que están porfiados? No, me dejo convencer. No se fíjense que me convenza fácil. Si hoy día hubiese que ser porfiado, ¿en qué hay que ser porfiado? A ver, yo creo que la porfía dura no es una buena consejera. Yo creo que, y no hace mal. Yo creo que insistir en ser porfiado en algo creo que no hace mal. Hemos pensado que dialogar es darle tiempo al otro para que responda o darle tiempo al otro para que se explique. Yo creo que hoy día necesitamos un diálogo generoso. ¿Qué es el diálogo generoso? Dejarse convencer independiente de la convicción profunda que uno crea tener. ¿Los empresarios han sido poco generosos? A ver, yo creo que... ¿Intransigentes? Yo creo que los empresarios históricamente han sido muy generosos. O sea, cosa de pensar, ¿no es cierto?, en Patricio Larraín Ganderilla en el año 1870 cuando dona sus campos para construir el canal subterráneo en Mayarauco. Va a poder regar hoy día las miles de hectáreas que regamos en Melipilla y Peñaflor. Yo creo que generalizar es malo. Yo creo que hay empresarios muy generosos, hay empresarios menos generosos y hay empresarios no generosos. Hay una estadística que salió publicada, usted sabe, recién, acerca de las donaciones de los... Y Chile está... Así es. Sí. Así es. Pero ahí tenemos una mala ley de donaciones. Y los que regalan no son los pobres, no son los ricos. Pero fíjense, hay una mala ley de donaciones. Pero usted lo trae hoy la ley, ¿eso? Yo creo que es una mezcla. Yo creo que es una mezcla. Hay una mezcla. Pero tenemos una mala ley. Hablemos de los empresarios. Se habla de que en Chile hay una enorme y gigantesca concentración empresarial que se ha formado una élite empresarial que no dejan entrar, que establecen cada vez que alguien quiere crecer le ponen un pie encima. Grandes empresas que se han querido instalar en Chile han tenido que irse, Carrefour es una de ellas, por ejemplo. No pudo entrar nomás. Y que por lo tanto son empresarios conservadores, empresarios que dominan todo y que cuando alguien quiere entrar le dicen que no. Esa es la visión que hay en mucha gente. ¿Usted qué dice a eso? A ver, usted lo representa a ellos, por eso le pregunto. Yo soy un representante de la gran empresa. A ver, yo creo que los tiempos han cambiado y han cambiado muy rápido. Hoy día, yo digo, ¿cómo nos vamos a dejar entrar a Uber? ¿Cómo nos vamos a dejar entrar a Airbnb? ¿Cómo nos vamos a dejar entrar a Amazon? No, está hablando de los taxistas, ahí no hay una empresa, son empresarios chiquititos, particulares. Pero los hoteles no. Yo le estoy preguntando en serio. No, no, yo le respondo en serio, por supuesto. Yo creo que hoy día en el mundo actual bloquear empresas es una cosa impensada, imposible. Yo creo que los empresarios chilenos tenemos un tremendo desafío, que es competir no solamente en Chile, hemos salido a competir afuera y estamos recibiendo competencias afuera. Entonces, yo creo que esas prácticas proteccionistas que existieron en el pasado o de agrupaciones que han existido, yo creo que hoy día no tienen ni un espacio. Pero más fácil, ¿hay concentración empresarial en Chile? Yo creo que efectivamente tenemos concentración. El mundo se está concentrando, piense hoy día lo que ocurre en la economía digital, donde tenemos monstruos que son más grandes que países. Y creo que efectivamente es un tema. Y es un tema que lo abordó muy bien el informe de la OECD el año pasado cuando hablaba de la polarización de empleos, donde teníamos empleos de muy buena calidad y baja calidad y que pasaba con el empleo medio, en el sector medio. Entonces, hemos tenido tendencias hacia los pueblos, lo que es un tremendo problema. Las pequeñas y medianas empresas, ¿está hablado con ellos? Sí, trabajé con ellos, fui asesor de la CONAPIM cuatro años. Pero reclaman contra las empresas que usted representa, dicen que les pagan cuando quieren, que les ponen el pie encima, que trabajan con la plata de ellos, el retail que trabaja con la plata de ellos. Una situación un poco escandalosa, ¿no? Subió. Los plazos de pago volvieron a subir recién. Fíjese que se han firmado acuerdos, protocolos, convenios, ha habido declaraciones públicas, conferencias de prensa, todo falso. Nada de eso se ha cumplido. Así es. A ver, yo no me quiero hacer cargo del pasado, porque usted lo ha resumido muy bien, pero me quiero hacer cargo del futuro. Pero está de acuerdo con lo que hemos dicho, entonces. A ver, yo trabajé en la CONAPIM, o sea, yo vi los problemas de financiamiento, vi los problemas de pagos, me tocó participar en mesas con el sector de supermercados, representando yo o trabajando en conjunto con la CONAPIM, o sea, conozco el tema. Y hay una realidad, si no, no vamos a obviar la realidad y los números están ahí visibles. Acaba de salir un estudio hace un par de semanas atrás. Entonces, yo quiero ponernos de aquí hacia adelante, porque la verdad, este es un tema importante y yo creo que uno de los grandes pasos que hemos dado como Confederación de la Producción del Comercio fue que nos juntamos con la CONAPIM y acordamos abordar materias de política pública en conjunto. Nosotros concurrimos al Ministerio de Hacienda y le dijimos al Ministro Larraín, Ministro, nosotros queremos aquí establecer una mesa de crecimiento integral e inclusivo. Y fue una mesa que le propusimos al Ministro Larraín y la verdad que demuestra que nosotros entendemos que hoy día, y como se los dije yo cuando los fui a ver, mire, podemos tener distintos nombres, pero tenemos el mismo vello, empresarios. ¿Por qué habría ahora que creerle? Son los mismos, varios de ellos son los mismos que prometieron antes. Está bien, ¿habrán cambiado tanto su cabeza, el chip, los habrán formateado de nuevo para decir ahora van a cumplir cuando antes mintieron? A ver, yo creo que las circunstancias que hemos vivido en el último tiempo, yo creo que si uno no cambia es un peligro. O sea, a mí me encanta esta frase de Churchill muy famosa que decía si queremos cambiar algo primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Y yo creo que lo que está pasando va en esa misma filosofía. ¿A qué circunstancias se refiere? Yo me refiero a las circunstancias que todas conocía. O sea, podemos partir, ¿no es cierto?, de los problemas que hemos tenido en inversión en el país, podemos partir desde la macro, podemos partir desde los escándalos que hemos vivido, empresariales, que han sido dolorosos para todos como un sector. Yo creo que nos podemos vaciar en una amplia avenida de temas. Corzo, pelea con Soquimich, usted sabe, con Julio Ponce. Así es. ¿Cómo considera Julio Ponce, entre paréntesis? No lo conozco. No, por su hogar empresarial. No lo conozco. Hay gente que uno no conoce, pero conoce la historia. De verdad, no lo conozco. Lo que sí creo que este, como en muchos otros casos, nos han hecho mucho mal. Yo creo que como sector empresarial, en su conjunto, de todos estos casos, que son muchísimos, yo me siento más víctima, que hemos perdido, perdimos credibilidad, la hemos recuperado últimamente, estamos en 47 puntos de confianza, de acuerdo a la última encuesta académica. Pero yo me considero más víctima que el Tribunal de Justicia. Yo espero que las instituciones funcionen bien. Yo creo que tiene que haber un antes y un después en el mundo empresarial, porque las formas y los fondos son muy importantes en su conjunto. Aquí va. Usted conoce muy bien a Rafael Gilizatti. Gran amigo, gran amigo. Consejero de la Corfo, renuncia. La Corfo en un conflicto judicial con Soquimich y se va Soquimich. A Cascada le parece bien ese salto al otro lado del mostrador, tan enfrentado. Según la Corfo, tenía conocimiento de un montón de cosas, como consejero, que eran cuestiones reservadas y por lo tanto, y además una institución como la Corfo, estamos hablando, ¿no? ¿Le parece bien? ¿Sigue pensando que es un gran tipo? Sigo pensando que es un gran tipo, un gran amigo. Yo lo conversé esto con él en su minuto. Él no lo necesitaba hacerlo. O sea, él es un empresario que no necesita ir a meterse a ese nivel de problema. No lo sabemos. Bueno, es lo que él me dijo a mí en su minuto. Y cuando yo le pregunté por qué, su respuesta fue, bueno, yo siento que puedo hacer un aporte a los problemas que estamos viviendo como sector. Entonces, yo le creo, le creo cuando él me dice a mí, porque fue una pregunta. Hay un conflicto de interés en saltar inmediatamente al otro lado. Se ha conversado esto en el mundo entero, aquí en Chile. Hay que esperar un tiempo, hay que... Y este fue al día siguiente, renunció para eso. Perdón, no le llama la atención. Pueden ser muy amigos, pero perdóneme. A ver, por supuesto que llama la atención. Si no, no me estaría haciendo la pregunta. Ahora, yo tengo la convicción... ¿Usted lo habría hecho? Es que yo soy distinto. Yo no le puedo poner a un tercero lo que yo haría. Pero me interesa si usted lo habría hecho, por ejemplo. Es que yo tengo otra personalidad. Yo no soy tan, de alguna forma... Él tiene una historia distinta a la mía. Él ha sido bastante más valiente en algunos episodios de la historia de Chile. Pero mi punto es el siguiente. Cuando yo hablé con estos temas, porque me preocuparon tanto como usted, su punto fue, yo quiero ser parte de la solución más que parte del problema. Y él entendía que había costos. Pero cuando él se fue para allá, todavía seguía teniendo una influencia decisiva en esas empresas Julio Ponce. Yo también, a ver, entiendo que... O sea, claro que sí, que lo tenía. Sí, entonces, la solución con Julio Ponce. Ahora, yo la única diferencia que puedo tener en su afirmación es que él no llegó ahí por Julio Ponce, hasta donde yo entiendo. Yo solo tuve una conversación con él, le hice las mismas preguntas que usted me ha hecho, y me quedo contento con la respuesta. Quedo tranquilo con la respuesta. Es que yo le creo. Yo creo que cuando uno le crea a una persona, tiene que... Se queda tranquilo. Yo le creo a él. Lo conozco desde hace muchos años. Vamos a hacer una pausa. Encantado. Vamos a volver a hablar de desigualdad al interior de las empresas. Volvemos en un instante. ¡Gracias! 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 Alfonso Sued, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, nos acompaña esta noche. Antes de ir a la desigualdad, había hablado de que hay que dar vuelta a la página. Pero para que esto no sea una ley de amnistía, que al final fracasan. La gente de Pinochet lo sabe bien. Gracias. ¿Cómo contar la verdad? Porque aquí hubo financiamiento a la política, ya está Soquimichi, está Aguandina, Corbanca, BCI, Ripley, Corpesca, Alsacea. A ver, empresas que tienen vínculos con el Estado, que les fijan tarifas. O sea, por favor. Y resulta que nadie contó la verdad. Quieren que esto pase con la hitopiola, como se dice por ahí. ¿Hay alguna... Alguien en el empresariado que diga ya, finalmente nosotros rectificamos, pagamos impuestos? ¿Alguien contará la verdad? ¿Alguna vez? ¿O tendrá que haber una investigación periodística porque no se atreve? A ver, yo creo que la verdad es muy personal. ¿Usted le pagó a políticos? No. O sea, nosotros, CERVEL, sí. Hicimos CERVEL. ¿Usted es como empresa? No, yo no lo veo personal. Yo hice un aporte que es público. ¿La empresa de ustedes? A ver, la empresa de nosotros aportó por CERVEL. Y fuimos revisados por impuestos internos. Y no concurrimos a ninguna fiscalía. ¿Pero no tuvieron financiamiento en negro de la política? ¿Rectificaron alguna vez? Nosotros tuvimos dos casos que nos preguntó impuestos internos, no hubo un fiscal. Uno mostramos que llevábamos una relación larga de trabajo con ellos, que no hubo caso. El otro sí teníamos una relación, pero al servicio no le pareció relevante lo que le mostramos. Y al final rectificamos, creo que fue un 2 millones de pesos, una boleta. Un millón 4. Pero bien, yendo a su pregunta, la verdad es muy personal. Entonces cuesta que es la persona al final la que conoce la verdad al fondo. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con lo que usted plantea, que aquí no se puede cerrar la puerta y dejar todo en el olvido hacia atrás. O sea, la sociedad, la ciudadanía, no está dispuesto al perdón sin acción o al borrón y cuenta nueva. O sea, la ciudadanía quiere soluciones hacia adelante, pero no quiere amnistía hacia atrás. Y en eso, yo le quiero decir una cosa. Aquí no solamente... Aquí yo creo que la responsabilidad fundamental cae en el conjunto institucional de Chile. No, pero también uno tiene una responsabilidad. Pero por supuesto. Cada empresario que financió tiene una responsabilidad con la verdad. Por supuesto. Y yo le estoy dando el punto. Pero también convengamos que aquí todo lo que ha sido queridas de impuestos internos no han sido balanceadas, han sido más cargadas por los que para otros. ¿Ese oficio de impuestos internos ha sido arbitrario? Yo creo que el servicio de impuestos internos vivió su propia crisis hace... No, pero lo intervino el gobierno de Michel Bachelet. No, por supuesto. ¿Y fue la financiación? Yo entiendo que sí. O sea, claramente uno sabe que esto es una práctica transversal en la política chilena y lo que vemos es que en su inicio estuvo cargado exclusivamente hacia un lado. Le pregunto por la desigualdad salarial al interior de las empresas. El que gana más y el que gana menos. Así es. ¿Cuál sería para usted un objetivo alcanzable? ¿Cuántas veces entre el primer sueldo y el último? ¿Sin trampa? ¿Sin el bono o la cosa? No, no, en serio. No, en serio. A ver, nosotros tenemos varios problemas en términos de desigualdad. Tenemos desigualdad entre mujeres y hombres. El número es 31%, que es muy alta. Nosotros tenemos claro que hay dos elementos fundamentales. Uno, que igual pega, tiene que tener igual paga. Dos, nosotros tenemos que hacer parte a nuestros trabajadores de que cuando a la empresa le vaya bien, a ellos le vaya bien, pero a todos. Por lo pronto, yo creo que el sistema de bonos, el sistema de alinear incentivos, no podemos tener incentivos distintos. Yo creo que es un problema en el interior de la empresa, como también lo es en términos de país. Fíjese que nosotros tenemos un problema país bien grande. El salario promedio de Chile son 560 mil pesos. Ese es el promedio de los salarios. Pero nosotros en los últimos cuatro años, el 59% de los empleos que generamos son cuenta propia. ¿Y sabe qué es un cuenta propia? Es un empleo informal, pero un amplificador de desigualdad. Un cuenta propia gana 267 mil pesos. Entonces, nosotros hoy día tenemos que solucionar temas al interior de la empresa o hacernos cargo de esta realidad, pero también como gremio. Y ahora quiero hablar como gremio, porque yo represento una asociación gremial. Como gremio tenemos que darnos cuenta y enfocarnos a decir, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de este drama que hemos vivido, que durante los últimos cuatro años amplificamos la desigualdad por dos en términos de eso? Pero no me contestó la pregunta. ¿Cuál sería el objetivo razonable de la diferencial máximo de sueldo en una empresa? Es que, a ver, yo no conozco el número. Pero 15 veces, 20 veces, 50, estoy hablando de cualquier cifra. ¿Cuánto sería? ¿Debo hacer su plazo? No sé. Espero tenerle la respuesta más adelante. Hoy día no lo sé. No debería haber un incentivo, aunque sea simbólico. Un sello, no sé. Para acercarse a un objetivo, estas empresas lo lograron. Este es el primer sueldo, este es el último. La brecha se acortó. ¿No sería bueno eso? Yo creo que todo lo que sea achicar desigualdad, achicar brecha, es bienvenido. Ahora, ¿cómo? Y que sea justo, porque una cosa es acortar brecha y otra también es hacerlo con justicia, y reconociendo productividad. Cambio de tema. ¿Hasta cuándo es razonable que Andrónico Luxic pierda plata en el Canal 13? Bueno, usted sabe más de tradición que yo. Yo no, la verdad que no, no lo sé. No, es que no, no, no. Es que estoy haciendo mal la pregunta porque no me explico. Yo no lo entendí, ¿no? No, yo no me expliqué. ¿Hasta cuándo un empresario puede financiar una empresa, porque Canal 13 es una empresa, sin distorsionar los mercados? Porque esto altera la competencia. A ver, ahí me puede contestar. Le puedo contestar. Yo entiendo que esto obedece a una estrategia de hacer sostenible el canal. O sea, yo creo que efectivamente... Pero está alterando la competencia porque puede poner, 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 mientras otros tienen que financiarse, el mercado publicitario es uno, y eso pasa en otras actividades. Le pregunto por Canal 13 porque es muy público el asunto. Bueno, yo creo que él está haciendo un cambio para hacer rentable una empresa. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los competidores? Yo creo que van a tener que hacer cambios, y algunos de ellos van a tener que necesitar capitales. ¿Hasta cuándo es razonable que un empresario le ponga plata a una empresa evidentemente no rentable, alterando los mercados? Repito la pregunta. A ver, yo... ¿Sabe que aquí la Fiscalía Nacional Económica nunca se mete? Nunca hace nada. Mira nomás. Habría que preguntarle por qué, no sé. Sí, yo pregunto, estoy preguntando. Yo no sé bien la Fiscalía. Pero yo lo que entiendo es que esto es razonable hasta que se den cuenta de que esto, en definitiva, no es sostenible. Ahora, lo que sí sería preocupante es establecer que los medios de comunicación van a estar subsidiados para intereses particulares. En eso yo no estoy de acuerdo. Pero yo creo que lo que ha ocurrido con el Canal 13... ¿Podría llegar a eso? Bueno, le ha ocurrido al Estado, con el Canal 7, ¿no es cierto? Es un tema no menor. Pero yo espero que no pase. A mí los subsidios a empresas es un tema que no me acomoda ni estoy de acuerdo. Vamos con preguntas rápidas porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué cambios le haría a la reforma laboral? ¡Puf! Rápidamente. Muchísimos. Primero. Tres, cuatro principales. Primero, entendamos que la reforma laboral es solamente al libro cuarto, que es negociación colectiva. Me voy a sumar rápidamente al tema de LAN. Lo que ocurre con LAN, en la huelga LAN, es que la reforma laboral derogó el 378. Derogaron el artículo responsablemente y dejaron todas las alternativas. El 362, que es prorrogar esto por 18 meses, o bien que haya después alguien individual. Por lo tanto, eliminaron la figura de que se pueda eliminar la huelga acogiéndose a la última oferta de la empresa. Hay errores así en todos lados. El tema de los grupos negociadores. O sea, aquí estamos pensando que todos los grupos negociadores son buenos. Bueno, hemos vivido el caso de grupos de negociadores malos o anárquicos, digamos, con las huelgas ilegales, que están los números ahí. Hemos tenido años que más del 90% de las huelgas han sido anárquicas. Tenemos el problema de cómo le garantizamos en servicios mínimos el derecho a los trabajadores que no están en huelga, no sindicalizados, que representan el 80% de los trabajadores de este país. El derecho a trabajar, que no se considera. Fíjese una cosa. En servicios mínimos consideramos bienes. Fíjese lo que le pasa a un hogar de ancianos que tuve la oportunidad de conversar con ellos. Un adulto mayor, mudarlo, bañarlo y darle desayuno, le toma dos horas. Y ahí no hay servicios mínimos. ¿Y qué le vamos a dejar? ¿Los vamos a dejar desamparados? El 86% de los que tenía este hogar, estamos hablando de la Fundación Las Rosas, de los ancianos que tenía, no se valen por sí solos. Entonces, yo creo que el tema de servicios mínimos tiene un impacto en los trabajadores no sindicalizados que hay que ocuparnos y tiene también un impacto en cosas que van más allá de bienes de capital, de seguridad o de medio ambiente, que son temas que el centro que tenemos que tener, que es la persona. ¿El gobierno quiere bajar los impuestos? ¿Está de acuerdo? Absolutamente, fíjese en una cosa. Yo no estoy tan claro que lo quiera bajar, pero yo estoy absolutamente... ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si uno pesca 2000 al 2018, la OCDE, la OCDE redujo su tasa corporativa en un 9%. Pero nosotros la incrementamos un 12%. ¿Pero sabe cuál es la sorpresa? Que fuimos el único país de la OCDE que lo incrementó. ¿Y sabe lo que nos está diciendo hoy día? La situación que está ocurriendo en el mundo, que los países están compitiendo de impuestos. Ahora, los impuestos personales son mayores. Ya vamos a ir a eso. Estados Unidos bajó su tasa del 39 al 21. Gran Bretaña, Francia, se dan cuenta que la competitividad en impuestos en un mundo globalizado que la inversión fluye es tremendamente relevante. Y hemos tenido cuatro años consecutivos. ¿Los impuestos personales son mayores? Los impuestos personales... Nosotros tenemos un drama como país en impuestos personales. Fíjese que si nosotros pescamos la última cifra del INE, que tenemos 8.378.000 ocupados, y nos vamos y miramos la cifra del impuesto interno, tenemos que 7.300.000 personas, 371.000 personas, no pagan impuestos. Aproximadamente paga el 18% del país, de las personas. Claro, por confidiente, pero el 2. Entonces, nosotros, si uno mira, la realidad que tenemos con respecto a la... Porque las remuneraciones son bajas. Exactamente. Tenemos el problema de remuneraciones bajas. Claro, imagínese. ¿Es tan cierto lo que usted dice? Si usted pesca la mediana de la OECD, para pagar impuestos a una persona, el 40% de su ingreso. En Chile, 180% de su ingreso. Tiene un problema de remuneraciones, tiene un problema de tasas, tiene un problema de bases. Tres problemas. Una última pregunta. Las pensiones de los expresidentes, que son millonarias, 18 millones de pesos. No lo conocí. 9, más todos los gastos personales. Hay que pagarle, cuando Piñera era expresidente, el celular, el auto, la benzina, también a Lagos, también a Bachelet. Y esto lo han usado para instalar fundaciones que son bases políticas para una futura campaña. Lo hizo Lagos, lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera. Lagos en forma fracasada. No crees que hay que cambiar eso. La gente mira eso y no entiende nada. El concepto era otro. Era una pensión, para que no tuviera que someterse a alguna empresa, a un expresidente, etc. Una pensión generosa. Pero ha derivado en todo esto. Michelle Bachelet está anunciando incluso una fundación de nuevo. ¿No le parece que eso hay que cortarlo? A ver, dos reflexiones rápido. Uno, yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad, y los presidentes son una institucionalidad. Lo segundo, a nivel de ciudadanía, cuando usted me da ese número, yo decía, bueno, pensar que la pensión básica, solidaria, es de 104 mil pesos, donde un adulto mayor tiene que elegir entre comer o ponerse pañales. Se gasta 60 mil pesos en pañales, se puede gastar un adulto mayor en la cuarta edad, sobre los 80. Entonces, claro, hay un número que no cuadra. Ahora, yo creo... Hay cosas grotescas. Yo creo, y comparto con usted, que esa institucionalidad es para proteger la institucionalidad de un presidente, no para generar un movimiento político paralelo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Oye, un gusto. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. BIOBIOCHILE.TV presentó la entrevista de Tomás Mociati. BIOBIOCHILE.TV